siguen de manera virtual desde sus casitas, muy buenas noches, bienvenidos a esta gran inauguración oficial de nuestra primera feria digital del café y la minería de Minatitlán dos mil veintiuno, damos la bienvenida a nuestras autoridades, bienvenidos, a continuación nos acompaña la licenciada Lilia Figueroa Larios, presidenta municipal de Minatitlán. También nos acompaña la licenciada Mara Iniguez, secretaria de Turismo de Gobierno del Estado. También nos acompaña la licenciada Claudia Peña, representando al licenciado Petro Nilo Vázquez del Instituto de Feria. También contamos con la presencia del regidor Javier Palacios. Como aquí también, el licenciado Jesús Verdusco González, líder del sindicato del ayuntamiento de Minatitlán. Y también nos acompaña la médica veterinaria Andrea Guadalupe Ochoa Barajas. Bienvenidos a todos ustedes, es un honor estar aquí, en nuestro bello Minatitlán. Y a continuación vamos a dar paso al corte del histórico de esta, nuestra primera feria digital de café y la minería. Bien, estamos listos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Eso, un fuerte aplauso. Desde sus casitas también pueden aplaudir. A continuación, tenemos el mensaje a cargo de la licenciada Lidia Figueroa, nuestra presidenta municipal de Minatitlán. Muy buenas tardes, noches casi, ya tengan todos ustedes. Un gusto que nos acompañe en esta feria digital de nuestra amiga Mara Íñiguez, que es la secretaria de turismo del gobierno del estado. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a los señores Pinta y Javi por estar aquí acompañándonos, así como al líder del sindicato del ayuntamiento, a Claudia en la presentación de nuestro amigo Petrolero Vázquez. Creo que son tiempos difíciles, son tiempos que tenemos que actuar de manera responsable, de manera compromisada, sobre todo con la gente que está en el primer, en la primera punto de batalla, que son los médicos, las enfermeras y todo el grupo de salud, que la verdad está pasándola muy, muy mal. Y debemos de tener esa solidaridad para con ellos, para con todos, la gente adulta mayor, para que con toda la gente de alguna forma puedan contagiarse. Yo quiero decirles que es algo inédito esta feria virtual, dado que no es posible llevar a cabo eventos masivos, porque así nos lo indican los protocolos de salud del gobierno del estado y del gobierno federal. Pero sobre todo porque tenemos conciencia de que no debe de ser algo que no es riesgo la salud de los minapitlenses. Yo les agradezco a todos los minapitlenses que nos están viendo a todos los miembros sociales, porque nos verán después, y pedirles a todos que sigan estas redes del Ayuntamiento de Gajitlán para que se déjame de lo que es la feria del café y la minería, que ha sido tradicionalmente, cambió de nombre hace algunos años, pero es una tradición de muchos, muchos años. Yo recuerdo cuando era pequeña, se llamaba esta feria en esta comunidad de Minapitlán. Y tenemos muchas tradiciones, tradiciones hermosas, tradiciones que no queremos que se pierdan. Es por ello que llevamos a cabo esta feria virtual, para que la gente que no puede venir, la gente que no debe de venir, y la gente que no sabe cómo es la tradición de Minapitlán, la siga por estas redes. Agradecerles a todos ustedes que están aquí. Esperemos que estos días que estamos transmitiendo nos sigan. Pero sobre todo yo quiero desearles a todos ustedes un feliz año 2021. Y que sigamos siendo el municipio con menos casos de coronavirus en el estado. Eso es responsabilidad de cada uno, de nosotros, no solamente de las autoridades. Agradecerles nuevamente a la Secretaría de Turismo por lo acompañarnos hoy. Y bueno, arranquemos esta feria virtual del café y de la minería, en su primera edición como feria digital. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les deseo un feliz año 2021. Bien, este fue el mensaje a cargo de la licenciada Lilia Figueroa, Presidenta Municipal de Minapitlán. A continuación, le pedimos también a la licenciada Mara Inigue, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, que nos brinde un mensaje también. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Presidenta. Por supuesto que estábamos aquí con mucho gusto en este bello municipio. Un municipio que tiene también características turísticas muy importantes para nuestro estado. Es un verdadero esfuerzo en estar haciendo este evento digital, esta feria del café y la minería, en esta primera edición digital, virtual. Porque significa, como bien lo mencionas, no necesitar a las grandes tradiciones. Yo agradezco esta invitación y aparte felicito también a todos los presentes que le tomamos esta importancia en conjunto. No podemos dejar atrás un evento tan importante. Así que este esfuerzo bien vale la pena. Aparte, todas las tradiciones que se van a estar haciendo desde el día de hoy hasta el día 12 de enero, como este arranque de año, por supuesto que las vamos a estar compartiendo desde la Secretaría de Turismo, todas las redes sociales y todo lo que avanzar en que cuentan con nosotros. El licenciado José Ignacio Feralta Sánchez sabe que me encuentro aquí, está muy contento. Les mando a felicitar por este evento que estaremos apoyando con todo. Así que felicidades. No me resta más que dejarle un feliz año nuevo a Minatitlán, a todos los minatitlenses, que por supuesto han hecho un gran esfuerzo también ante esta emergencia sanitaria que como lo mencionas, Presidenta, ya han autorizado la salud. Y este precisamente es un ejemplo de ello. También agradecerles que se han sumado a la campaña de promoción del mar a la montaña, que hemos venido haciendo con mucha fuerza desde la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística. Y también que el mismo gobernador se ha sumado con mucha fuerza en sus redes sociales en esta campaña y Minatitlán nos ha quedado atrás. De verdad, os felicito a tu Dirección de Turismo, a tu Dirección de Cultura, a todas tus direcciones que has sido una gran líder. Y bueno, aquí les vamos a decir que es un evento otro. Muchas gracias y muchas felicidades y enhorabuena a este gran evento. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mara Inigles, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Y con esto damos por concluido la inauguración oficial. Los invitamos a nuestras autoridades presentes a que nos acompañen a hacer el recorrido de los puestos tradicionales de nuestros productores locales. Un fuerte aplauso. Los invitamos por allá. De nuestro lado izquierdo tenemos el primer puestecito. Esos cafés tan ricos y tan originales de aquí, de nuestro bello Minatitlán. Les retetó mucho. Deowałostan. Desde entonces, estuvimos en el primer año. ¡Dónde pasaba! 10 pesos. Bienvenido. Bienvenido. ¡Suscríbete! 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 Nunca lo había probado, eh? Un café, sí. ¿Pero café? Sí, sí. Sin azúcar y nada. Gracias. ¿Esto fue para probar? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que sí con la nariz. ¿Quieres probar la cadera? ¿Para qué? ¿Se lo va a ver? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando también llegas, dije... ¡Gracias! ¿Qué increíble que estamos? Mi debut. No, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, ya. Y de vainilla, ¿verdad? De vainilla. ¿Hacemos también algo? Sí. El rompope también lo hacemos con café. pero con el de vainilla a ver Héctor ponme la mitad ahí porque deja promocionado si, yo veo que si ponía la secretaria y la exageramos no puede no es la promotora no hombre, está chubito alguien más gustará oye Héctor preguntame lo más ¿y este de quién es? hay siempre es un café y es muy rico tienen variedad la granja tiene variedad de productos y bueno pues son de la adhesión así es ahorita le hicimos una certificación con el medio de la presidenta para que un día los invite al bancho que sienta que invite a la familia si viven en un lugar si no, 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 no a ver si no, no, no ¿qué era el apellido? ¿qué era el apellido? ¿café con? ¿café con los púlpete? alguien más quiere la luta ¿café con los andan vendiendo? pero este donde pide la comunidad como 40 metros hacia la tierra cuando pide la comunidad entonces cuando busquen tienes calza todos busquen si, lo mas comodo que se pueda muchísimas gracias hay que ver cuando tiene tiempo usted y la presieta para que nos acompañe un día de mañana como se nos compre si, si, si vamos a comer la dieta que en dinero todo el mundo es pan ya acabo, ya pasó el día de Reis y ya si, ya, ya esas preocupaciones ya hay que dejar las atadas es después de los tamales muy bien pues gracias muchachos suerte gracias por todos los poños gracias por los oportunidades gracias si, cuando gusten está bien, está cuando gusten bien, mis curadas nosotros vamos a hacer una breve pausa regresamos para que vean alguna información de nuestros cataleros locales para que hagan sus queridos solo café para llevar en un momento regresamos aquí en la primera feria virtual digital del café y la minería volvemos 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 volvemos